Lectura espiritual para el martes de la décima quinta semana del tiempo ordinario De las confesiones de San Agustín, obispo Conózcate a ti, conocedor mío, conózcate a ti como soy por ti conocido Fuerza de mi alma, entra en ella y ajústala a ti, para que la tengas y poseas sin mancha ni defecto Esta es mi esperanza, por eso hablo Y en esta esperanza me gozo cuando rectamente me gozo Las demás cosas de esta vida Tanto menos se han de llorar, cuanto más se las llora Y tanto más se han de deplorar, cuanto menos se las deplora He aquí que amaste la verdad, porque el que obra la verdad viene a la luz Yo quiero obrar según ella, delante de ti por esta mi confesión Y delante de muchos testigos por este mi escrito Y ciertamente Señor, a cuyos ojos está siempre desnudo el abismo de la conciencia humana ¿Qué podría haber oculto en mí, aunque yo no te lo quisiera confesar? Lo que haría, sería esconderte a ti de mí, no a mí de ti Pero ahora, que mi gemido es un testimonio de que tengo desagrado de mí Tú brillas y me llenas de contento Y eres amado y deseado por mí, hasta el punto de llegar a avergonzarme Y desecharme a mí mismo Y de elegirte sólo a ti De manera que en adelante No podré ya complacerme si no es en ti Ni podré serte grato si no es por ti Como quiera pues que yo sea Señor Manifiesto estoy ante ti También he dicho ya el fruto que produce en mí esta confesión Porque no la hago con palabras y voces de carne Sino con palabras del alma y clamor de la mente Que son las que tus oídos conocen Porque cuando soy malo Confesarte a ti No es otra cosa que tomar disgusto de mí Y cuando soy bueno Confesarte a ti No es otra cosa que no atribuirme eso a mí Porque tú Señor bendices al justo Pero antes de ello lo transformas de impío en justo Así pues Mi confesión en tu presencia Dios mío Es a la vez callada y clamorosa Callada en cuanto que se hace sin ruido de palabras Pero clamorosa en cuanto al clamor con que clama el afecto Tú eres Señor el que me juzgas Porque aunque ninguno de los hombres conoce lo íntimo del hombre Sino el espíritu del hombre que está en él Con todo hay algo en el hombre Que ignora aún el mismo espíritu que habita en él Pero tú Señor conoces todas sus cosas Porque tú lo has hecho También yo Aunque en tu presencia me desprecie y me tenga por tierra y ceniza Sé algo de ti Que ignoro de mí Ciertamente ahora te vemos como en un espejo y borrosamente No cara a cara Y así Mientras peregrino fuera de ti Me siento más presente a mí mismo que a ti Y sé que no puedo de ningún modo violar el misterio que te envuelve En cambio ignoro a qué tentaciones podré yo resistir Y a cuáles no podré Estando solamente mi esperanza En que eres fiel Y no permitirás que seamos tentados Más de lo que podemos soportar Antes con la tentación das también el éxito Para que podamos resistir Confiese pues yo lo que sé de mí Confiese también lo que de mí ignoro Porque lo que sé de mí lo sé porque tú me iluminas Y lo que de mí ignoro no lo sabré Hasta tanto que mis tinieblas se conviertan en mediodía Ante tu presencia Salud tacos Gracias por ver el video.